Cerca del 30% de los pacientes han recibido amputaciones en alguna de sus extremidades, esto debido al complicado estado de salud en que han llegado al hospital. La mayoría de las personas que nos están trayendo de la frontera son personas que vienen con miembros putrefactos, gangrenados, y eso está trayendo como consecuencia que las amputaciones sean ya parte de la cotidianidad. En tanto, las salas y pasillos continúan repletas de pacientes haitianos que son tratados por diferentes causas. Mientras, médicos ortopedistas de otros países se han unido para asistir a los damnificados del vecino país. Y el TIN lo forman ocho personas, dos anestesiólogos reanimatólogos y los otros son cirujanos, plásticos y traumatólogos especialistas en heridas complicadas. Los familiares de los enfermos haitianos han improvisado su estadía y salas. Sin embargo, esta situación no será por mucho tiempo, ya que el hospital no está en condiciones. Es una situación que el hospital no va a poder mantener por mucho tiempo, entonces estamos manejando a ver si llega el transcurso de esta semana, ellos despejan el área, ese es el objetivo fundamental. Para Telenoticias, Eníso Rodríguez.